Buenas a todos chavales hoy tres de nuevo aquí en un vídeo muy cortito para explicaros una de las curiosas novedades que trae el firmware 4.20 que salió esta madrugada para playstation 3 vale que bueno en el informe oficial de sony en la página oficial de playstation aparecía un informe con las novedades de este firmware no aparecía bueno que ahora se pueden copiar muchas partidas a la vez partidas guardadas y copiaras un pendrive etcétera etcétera y borrarlas también varias a la vez que bueno que se podía cambiar un poco lo del apagado automático según estemos jugando a un juego o viendo una película para que sea diferente el tiempo de apagado automático y una novedad que me viene muy bien para mí para el jersey oficial de sony 7.1 que le añade la opción de poder oírte a través del micrófono en los propios cascos y poder aumentar el volumen o desactivarlo totalmente vale porque en hasta ahora se activaba automáticamente el juego de la MF3 por ejemplo y yo me oía a mí mismo sabes y a lo mejor a lo mejor hay gente a la que le molesta eso o quiere irse más etcétera etcétera entonces bueno esas son las novedades oficiales pero he encontrado una que me ha parecido súper curiosa y súper útil que no he visto por ninguna parte que es básicamente los mensajes normalmente cuando recibimos un mensaje en playstation 3 aparece una notificación arriba a la derecha que nos dice el remitente no quien nos envía el mensaje y el título del mensaje nada más si queremos leerlo completo tenemos que dar al botón ps irnos a la sección mensajes abrir mensaje recibido etcétera etcétera ahora simplemente nos hace falta para cortar tiempo ir a mensajes recibido y ya aparece sin tener que abrir el mensaje completo bueno aquí son invitaciones pero aquí podéis ver perfectamente que el mensaje aparece vaya rbz xddd menos quejas y más mobs cállate tonto vamos a ver o mato o no mato a quick no lo veis perfectamente que no hace falta tener que abrir los mensajes a lo mejor nos envían 4 o 5 vale que no no tienen título por ejemplo no sabéis de qué va la cosa y no tenéis ni que abrirlos uno a uno porque ya veis que abrirlos pues tarda su tiempecito y cuando estoy jugando a un juego tarda un poco más vale entonces simplemente pues como podéis ver simplemente nos quemamos el mensaje recibido y ya aparece el mensaje completo aquí vale como podéis ver voy a abrirlo para que veáis que solo sale eso perfectamente así que bueno yo creo que esto es una ventaja impresionante que no sé por qué no lo han nombrado en el mensaje oficial en playstation.com porque es una novedad bastante interesante la verdad por lo menos me lo parece a mí no así que bueno ya sabéis cuando estemos en un juego vale metidos en un juego nos falta irnos todo el rato a mensajes a abrir cada uno por separado sino que ya podemos verlo directamente de uno en uno vale podemos verlo todos seguidos ya así que bueno simplemente quería hacer este vídeo para porque es una novedad que me ha gustado muchísimo y que no sé si la gente se ha dado cuenta de ella pero que vamos supongo que a mucha gente le ahorraré un poco de trabajo por si no se habían dado cuenta eso está claro porque yo hasta ayer incluso también vamos ayer incluso también me había dado cuenta de esto y abría los mensajes uno a uno así que bueno nada más si no me entera esto y bueno pues un saludo a todos y hasta la próxima chao